Y como si de algo sirviera, el PRI expulsó ayer de sus filas al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo. Borja Angulo violó los principios éticos del PRI. Su desempeño como gobernador causó desprestigio y daño severo a la imagen del partido, señala el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles. Y déjeme hacerle aquí al abogado del diablo, porque de muchas cosas se puede acusar a Roberto Borja Angulo menos de haber sido el causante del desprestigio del PRI, si es que le queda algo de eso. A ese partido. Si acaso, Borja, pues contribuye a ello, nada más. Al desprestigio, al descrédito, al repudio que hay hacia el PRI. Habían contribuido expresidentes, decenas de ex gobernadores, si no es que todos, diputados, senadores, funcionarios, secretarios de Estado, a través de la historia del PRIismo. Incluso ya hubo otro gobernador en Quintana Roo, que hasta fue extraditado a Estados Unidos por narco, el chueco Mario Villanueva Madrid. O sea, no es el primer gobernador, ya te están repitiendo, gobernadores criminales. No hombre, pues muchos antes hicieron esa tarea. Tantos y tantos PRIistas que han labrado la fama, la mala fama de ese partido. Como olvidar al gobernador precioso, así los más recientes, a golpe de memoria, Arturo Montiel, Ulises Ruiz, Los Moreira, Eduardo Burce, Fidel Herrera, Rodrigo Medina. Uy, no acabamos, aquí necesitaríamos el resto del programa y ni así. Ahora que si nos metemos a mencionar personajes PRIistas, funestos, no solo gobernadores, expresidentes, líderes sindicales, diputados, senadores, no hombre, nos llevamos el resto de la vida. Ahora mismo hay varios gobernadores presos de ese partido y en proceso de extradición. Además del prófugo César Duarte, además de tantos otros que fueron iguales o peores, pero que no se les tocó ni con el pétalo de una rosa. Fueron protegidos por sus sucesores y hoy gozan no solo de esa impunidad, sino de una gran riqueza. Ahí está la foto, esta famosa, ¿no?, del nuevo PRI, esa promesa que eran justamente gobernadores como Javier Duarte o el propio Borges que representaban la nueva cara del PRI. No, hombre, salieron corregidos y aumentados estos cuatro descarados. Javier Duarte dejando prácticamente en la quiera, hasta los focos se llevó, dicen, ahí en Veracruz. Y el PRI sigue fabricando estos de estos gobernadores que muy probablemente mañana estarán en la misma situación, ya haciéndole allá al vidente. Ya me estoy imaginando la ficha roja de los que acaban de ganar y todavía no toman posesión, pero ya podemos verlos a quizás algunos de estos futuros gobernadores en esta misma situación, con una ficha de búsqueda internacional, con señalamientos, si acaso, ojalá me equivocara. Me daría un enorme gusto que fuera así. Ah, y por cierto, esta Comisión de Justicia Partidaria, ¿cómo no que le quitaron eso de honor y justicia? Porque, pues, ¿cuál honor? Del PRI también le suspendió ayer sus derechos partidarios, fíjense, nada más le suspendió los derechos partidarios al diputado local en Guerrero con licencia, Saúl Beltrán Orozco, quien tiene licencia y seguramente ya puso pies en polvorosa, señalado en días pasados, recuerda, aquí lo comentamos, señalado en días pasados por el fiscal del Estado de Guerrero, perdón, como el verdadero líder del grupo Los Tequileros, hágame usted el favor, deberían de haber ordenado a sus diputados allí en Guerrero proceder al desafuero de este señor, como lo pidió la Fiscalía de Guerrero desde principios de este año, y no suspenderle sus derechos que en nada ayudan, de nada sirve para llevarlo ante la justicia. Y todavía hablan de prestigio del PRI estos señores, qué descaro, qué payasada. ¡Gracias!